Lágrimas de oro Cuando me acuerdo de una mujer que yo amaba tanto Nomad me acuerdo y verla quisiera Para adorarla y calmar mi llanto Yo no conozco cuál es el odio Ni por qué causa me abandonó Yo la quería más que a mi vida Pero la ingrata me abandonó Hoy las botellas son mis quebrantos Y un sentimiento me hace llorar Cuando me busques y no me encuentres Ahí con la misma la pagarás Sigue adelante Dios te perdone Que de mi nombre recordarás Cuando me busques y no me encuentres Hoy con la misma la pagarás Que de mi nombre recordarás Cuando me busques y no me encuentres